qué tal mi racilla los saluda su compa cleo jazariaga aquí con uno más de mis tutoriales esta vez le tocó a los diferentes de la sierra con la cumbia el camaleón no debe de faltar en tu repertorio en tono de do y esta canción por ahí va dedicado para don chui garcía y doña alicia alvarez gracias por suscribirse a mi canal un saludito hasta allá y nos vamos más o menos en velocidad normal y luego la explicación parece que es todo lo que contiene la introducción nos vamos aquí con un pequeño apoyatura en sol natural y hacemos puede ser la apoyatura ahí o aquí para yo soy dice muy importante estas son terceras pero hay que apoyar la nota de abajo así para que sea un tipo un efecto cierreño como ellos lo usan más o menos como los dareyes como los diferentes los salteños y contestamos el camaleón la otra vez la vuelta sale cama cama empieza a cantar cama 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 camaleón hace así cuatro golpes y el camaleón hace así en esta par de notas si y son natural puede hacerlo tú acá si tienes el notas más delgadas mi acordeón precisamente hasta aquí llega entonces puedes hacerlo más abajo para que se oiga más ladina la canción sale y después de sus adornos los va mezclando más o menos los cambia cualquier cosita pero son los mismos y después dice a mí me dicen el camaleón es estas notas lo voy a hacer primero sencilla pero parece que es un pequeño trino hace así y pausa ahí en lo que vuelve a meter la misma canción la misma parte sale ahora con trino sale así sale casi imperceptible ese trino pero ahí lo lleva casi no se escucha pero va rápido a mí me dicen el camaleón sale y parece que son los adornos básicos los que lleva tal vez tenga algunos más pero no malo son pequeñas variaciones pero tal vez sean sextas terceras pero en sí se resume al mismo cambio sale entonces este fue tutorial el camaleón espero les haya gustado suscríbanse dan la den like compartan y ya saben un profundo agradecimiento a todos mis recientes suscriptores y a todos en general gracias por su apoyo de verdad lo valoro sale y sin más me despido a próximamente subiré más vídeos ya saben para que no se me queden sin chamba cualquier duda o comentario aquí estamos a sus órdenes servidor que va a ser ríaga hasta la próxima no no